¡Muy buenas noches Honduras! Ya están listos para ganar con sus juegos favoritos, premiados, la diaria Opega 3. Te saluda Karen en compañía de Marjorie y de Fanny, hoy viernes 28 de marzo de 2014 y estamos transmitiendo en directo desde nuestros estudios en Corporación Televisentro por Telecadena 7 y 4 en Alta Definición. Amigos y el Pozo 46 espera a todos los jugadores de GanaGol con sensacionales partidos. Recuerda que tienes hasta mañana sábado a las 11 y 28 de la mañana para adquirir tu boleto de GanaGol. Y como todos los días nos acompañan el notario, la representante de Gobernación Departamental y el auditor externo ellos están aquí para dar transparencia al sorteo y para comenzar los dejo con premiados. Amigos sabían que con premiados tienen tres formas de ganar. Así es, se acertan en el orden correcto, ganan cuatro mil veces su inversión. Se acertan de manera diferente, ganan mil veces lo que invirtieron. Y la tercera forma de ganar es acertando individualmente en la posición correcta y ganará 60 veces su jugada. Ahora sí, conozcamos el primer número ganador, primer dígito es el 6, es el 9, es el segundo dígito, es el 6. Repito nuevamente el primer número ganador de premiados, primer dígito 9, segundo dígito es el 6, primer número premiado 96. Conozcamos rápidamente el segundo número ganador, primer dígito 7, segundo dígito es el 8, segundo número premiado 78. Repito nuevamente los números ganadores de premiados 96 y 78. Felicidades. Y ahora todos listos porque juntos vamos a regar y a ganar con Pega 3. Recuerde que puede invertir en un boleto desde 5 hasta 50 lempiras y elegir sus números favoritos del 0, 0 al 99. Conozcamos el primer número ganador de esta noche. 70, segundo número. 38, tercer y último número. Es el 28, repito los números ganadores de Pega 3 en esta noche, 70, 38 y 28. Felicidades. Y ahora todos listos porque vamos a soñar y ganar con la diaria. Jugadores, en nuestro sorteo de las 10 de la mañana, el número favorecido fue 38 con su símbolo de sueño pistola. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde, el número ganador fue 09 con su símbolo de sueño hombre. Y con este se pagaron más de 2 millones de lempiras a nuestros soñadores. Conocemos el primer dígito ganador para esta noche. Y es el 5, segundo dígito. Es el 3, número ganador para la diaria 53 con su símbolo de sueño llanta. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha, otros números que le relacionan 55 y 80. Repito el número ganador, 53 con su símbolo de sueño llanta. Bueno chicas, nos despedimos de todos nuestros jugadores deseándoles a todos un feliz fin de semana. Y si desean conocer nuevamente los resultados de nuestros sorteos a su celular, pueden suscribirse al 1919 con la palabra loto. Recuerda que mañana es nuestra gran noche de cuádruple sorteo y 2 millones 700 mil lempiras esperan por usted en Superpremio. Que tengan todos muy buenas noches.